Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 15 de junio. Mi nombre es Paolo Miranda, yo estoy como especialista de producto en Érico aquí en el Batrón. La tarde de hoy tenemos la presentación de conexiones permanentes exotérmicas de Cadwell y con la vinculación. Nuestro presentador es el ingeniero José Jiménez, gerente técnico de Latinoamérica, Érico. Y nuestro moderador va a ser el ingeniero Carlos Rivera, que es gerente de ventas de Érico, quien va a estar a cargo de contestar y administrar las preguntillas a lo largo de la capacitación. Recuerden que pueden hacernos estas preguntas o comentarios en la caja de preguntas y estas serán respondidas al final de la charla. Y por último, invitarlos al tercer y último curso, que será el día 29 de junio, y va a tratar sobre dispositivos de protección contra sobretenciones transitorias. Sin más que decir, le paso ahí la palabra a don Carlos. Gracias. Gracias, Paolo. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación. Como hemos estado haciendo, estamos tratando de hacer un programa de capacitación continua que empezó con el tema de pararrayos. Y hoy, pues, continuamos con esto, que es el sistema de electro de tierra, vinculación. Y vamos a tocar un punto que dejamos. Fue conductores bajantes del seminario anterior. Como bien decía Paolo, la intención de esto es poder llevar información fresca a ustedes y que sigan aprendiendo con relación a los productos y a las soluciones que, como en VENT, nosotros ofrecemos. Estará disponible el cuadro para preguntas, pero cualquier pregunta adicional o cualquier cuestión que tengan, después tendremos de alguna manera cierta interacción con ustedes para poder darle consecución a esto. Así que, sin más preámbulo, lo dejo con el ingeniero José Jiménez, que tiene mucha experiencia en el tema, que tiene mucho tiempo trabajando en esto, que es una persona apasionada en sistemas de protección. Y creo que vale la pena aprovechar el conocimiento, la experiencia y especialmente la disposición de querernos enseñar. Así que, José, queda en tus manos. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por aceptar la invitación. El tema de hoy es sistema de electro de tierra y vinculación. Y qué prácticas recomendadas vamos a observar para realizar conexiones eléctricas confiables y permanentes. Me disculpo de antemano por si es que no llegara a alcanzar a cubrir toda la presentación en detalle, pero es que el tema es bastante extenso y me gustaría extenderme en los puntos, en los conceptos más importantes. Pueden hacer las preguntas que surjan en el desarrollo de la presentación y si tenemos oportunidad de contestarlas durante la sesión, con mucho gusto lo hacemos y si no, vamos a tener la oportunidad de contestarlas vía correo. Muy bien, pues miren, en esta tarde veremos lo que es el sistema de electro de tierra y vinculación. Haremos una pequeña reseña histórica acerca de Cadwell. Veremos cuáles son las conexiones que típicamente se utilizan para el sistema de electro de tierra. ¿Cuáles son los accesorios, conexiones, equipos que se requieren para hacer la vinculación o interconexión de los elementos metálicos propios de la estructura con el sistema de electro de tierra a fin de formar un plano equipotencial? Entonces, pues veamos, en Benérico, en Benérico conecta y protege. En la actualidad, toda actividad humana requiere de aprovechar la energía eléctrica. El aprovechamiento de la energía eléctrica la tenemos que hacer de manera segura, confiable, continua y eficiente. Y este aprovechamiento se tiene que hacer de esta manera, segura, confiable, continua y eficiente en condiciones normales o en condiciones transitorias. Las condiciones transitorias se pueden deber cuando durante la operación algún equipo llegara a tener una falla. Esa es una condición transitoria de operación, cuando eventualmente un equipo que forma parte de la instalación llega a fallar. Entonces, esa condición transitoria se tiene que resolver, se tiene que liberar en el menor tiempo posible. Pero también existen otras condiciones transitorias que se deben a el clima, se deben a la manifestación de la energía que tenemos en nuestro planeta. Entre una de las manifestaciones de gran energía que se manifiestan en el planeta son las descargas atmosféricas. Ahora con el cambio climático, las descargas atmosféricas son las frecuentes en sitios, en regiones en donde típicamente están presentes. Y ahora ya hay tormentas eléctricas en sitios donde era muy raro tener estas tormentas eléctricas. Entonces, el cambio climático ha favorecido, por un lado, mayor frecuencia de descargas atmosféricas. Descargas intranube, nube, 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 nube aire y nube terreno. Ahora, cuando los equipos, los sensores que se utilizan para llevar a cabo el monitoreo y control de procesos o los equipos que se utilizan para llevar a cabo la comunicación son más sensibles. Y por esa sensibilidad, la actividad atmosférica, ya sea intranube, nos puede afectar. Obviamente, la descarga nube terreno es la peor condición, ya sea porque cae directamente en la estructura o porque ocurre a una cierta vecindad. De hecho, hay descargas atmosféricas que pueden afectar el desempeño, la operación de un sistema cuando esta ocurre a tres kilómetros de distancia. Así que hoy, por el tipo de elementos, sensores, indicadores, comparadores y actuadores, pues se ven sometidos a la afectación de campos electromagnéticos muy intensos que se deben a la manifestación de la tormenta eléctrica. Así que, entonces, se hace necesario tener un sistema integral de protección. Un sistema integral de protección que me permita que las estructuras trabajen de manera satisfactoria en condiciones normales, en condiciones transitorias de operación o en condiciones de perturbación atmosférica. Para implementar un sistema integral de protección, se requiere un buen sistema de electrodos de tierra. Esa es la base de la protección. La base de la protección es un buen sistema de electrodos de tierra. Y Enderico ofrece soluciones integrales, tanto para todo lo que es el sistema de puesta a tierra, para todo lo que es la interconexión de los componentes, de los elementos del sistema de puesta a tierra y de los elementos metálicos propios de la estructura. Tenemos soluciones integrales para implementar el sistema de protección, entendiendo como sistema externo de protección a todo lo que es el sistema de terminales aéreas, conductor de bajada y sistemas de electrodos, de disipación y de referencia o blindaje. También asociado a la manifestación de la tormenta eléctrica o asociado a la operación normal de equipos electrónicos o eléctricos reactivos, como pueden ser bancos de capacitores, como pueden ser motores de inducción robustos. Pues estamos generando internamente transitorios. Entonces, por un lado, tengo la tormenta eléctrica como una fuente importante de transitorios, pero también el simple hecho de que operen los equipos, ya sea electrónicos o equipo robusto reactivo, generamos transitorios. De tal manera, entonces, que se requiere que contemos con una solución integral de supresión de sobretensión transitoria. Entonces, esas son las soluciones integrales de protección que ofrecemos como envenérico. Aquí en esta lámina, en este dibujo, estamos mostrando el plan de protección integral. El plan de protección integral que se basa en un sistema de electrodos de tierra, en una interconexión de los sistemas de electrodos de tierra, junto con todos los elementos metálicos que convivan en la estructura, para formar plano equipotencial, y evitemos lazos de corriente entre sistemas de electrodos. Hoy vamos a ver específicamente el tema de sistemas de electrodos y vinculación. De tal manera que ahora vamos a resaltar el aspecto de que, primero, la práctica recomendada para implementar un sistema de electrodos de tierra es, en primer lugar, para aprovechar la energía eléctrica, esta estructura que bien puede representar una unidad residencial, una casa, o bien puede representar un centro comercial, una oficina extensa, o bien puede representar, simplemente, una parte de todo un conjunto industrial. De tal manera, entonces, que esta estructura aprovecha la energía eléctrica para llevar a cabo un propósito. Para aprovechar la energía eléctrica, es indispensable contar con un sistema de electrodos de tierra. Este sistema de electrodos de tierra me va a permitir aprovechar la energía eléctrica de manera segura, porque me va a permitir tener una referencia para el fluido eléctrico. Por otro lado, por otro lado, me va a servir de protección, porque en un momento que hubiera una falla de operación, en un momento que hubiera por ahí un cortocircuito, operan los dispositivos de protección y toda la corriente de protección y toda la corriente de falla se tiene que drenar al sistema de electrodos de tierra. Entonces, para que opere de manera satisfactoria cualquier estructura que aproveche la energía eléctrica, debemos contar con un sistema de electrodos. Anillo perimetral cuadrado, anillo perimetral rectangular, anillo perimetral circular o un anillo perimetral que siga el contorno, que siga el perímetro de la estructura, puede ser cualquier figura. Esa es la recomendación y la práctica que establecen los estándares relativos al aprovechamiento de energía eléctrica o incluso de comunicaciones. De tal manera, entonces, que para el aprovechamiento de la energía eléctrica, para la operación normal de una estructura, requerimos del sistema de electrodos de tierra. Si además de llevar a cabo una operación que aprovecha la energía eléctrica, la estructura se encuentra en una zona de alta densidad de rayos, entonces va a ser necesario colocar un sistema externo de protección. El sistema externo de protección contra descargas atmosféricas está constituido por una terminal aérea que me sirve para interceptar la descarga nube terreno. Una vez que la interceptamos, la tenemos que conducir a terreno de manera segura a través del conductor de bajada. El conductor de bajada tiene que llevar esa energía interceptada al terreno y se tiene que disipar a través de un sistema de electrodos dedicado para disipar la corriente de rayo. Luego entonces, si tengo una estructura que aprovecha la energía eléctrica, cuenta con un sistema de electrodos en forma de anillo perimetral. Y si tiene una terminal aérea, debe contar con un sistema de electrodos de disipación. Cuando yo aprovecho la energía eléctrica, el aprovechamiento de energía eléctrica se hace en baja frecuencia, es decir, a corriente directa o a 60 Hz. De tal manera entonces que el terreno tiene un comportamiento en baja frecuencia y tiene otro comportamiento en alta frecuencia. Una corriente de rayo tiene un comportamiento de alta frecuencia y por esa razón debe contar con un sistema de electrodos de disipación en el terreno que tenga las características adecuadas según el terreno. De tal manera entonces que aquí están conviviendo dos sistemas de electrodos. Uno, para aprovechar la energía eléctrica. Dos, para disipar la corriente de rayo. Están conviviendo y por lo tanto tengo que interconectar. ¿Para qué? Para que juntos formen un plano equipotencial. Al formar plano equipotencial no hay lazo de corriente entre un sistema y otro. sino que en este caso al formar plano equipotencial los dos sistemas de electrodos están al mismo potencial. Por lo tanto la corriente se tiene que disipar al punto de menor potencial. Y el punto de menor potencial siempre va a ser el terreno. Así que de esa manera es como vamos a implementar nuestro sistema integral de protección construyéndolo sobre la base de un buen sistema de electrodos de tierra formando plano equipotencial. Entonces, la práctica recomendada de acuerdo al estándar internacional y de acuerdo a las prácticas recomendadas en nuestra región es que vamos a interceptar, conducir y disipar el rayo. Cuando intercepto una descarga atmosférica nube terreno o cuando la descarga nube terreno ocurre en la vecindad de mi estructura a proteger o cuando la descarga ocurre en un elemento que ingresa a mi estructura como es el caso de la línea eléctrica o la línea telefónica fija entonces estas manifestaciones de energía estos campos electromagnéticos que se desarrollan al circular la corriente de radio va a producir efectos inductivos inclusive podría desarrollar efectos capacitivos por lo tanto entonces requiero de colocar supresores de transitorios o dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para el circuito eléctrico y para el circuito de telecomunicaciones o para el circuito de datos imaginemos en un momento dado que tenemos una industria tengo el centro de control, oficinas, en fin y en posiciones remotas llevo a cabo procesos y aquí tengo que monitorear presión, temperatura, velocidad, relación molar, etc. y tengo que estar monitoreándolo y controlándolo de tal manera que hay transmisión de datos entonces pudiera suceder que el efecto inductivo o el efecto capacitivo me pudiera desarrollar sobretensiones transitorias sobre mis equipos de control de tal manera entonces que requiero colocar dispositivos de protección para comunicación, voz y datos entonces este es el esquema integral de protección de acuerdo a la práctica recomendada del estándar internacional y ese 62305 bien hemos hablado de que requerimos de un sistema de electrodos de tierra el sistema de electrodos de tierra va a trabajar por debajo del terreno por lo tanto se requieren conexiones permanentes se requieren conexiones que tengan una expectativa de vida útil equiparable a la vida útil que esperamos de la estructura y una de las conexiones que tienen las características de conexión permanente aun cuando trabajen debajo del terreno aun cuando estén instaladas directamente enterradas es la soldadura cadwil en este caso Érico inventa la soldadura cadwil Érico nace en 1903 como una empresa especializada en unir o hacer enlaces de energía para las líneas del ferrocarril para las vías del ferrocarril obviamente también en la minería o en el sistema de transporte urbano los tranvías pues también tenemos la necesidad de interconectar ya sea señales o energía a estos rieles y para que sean una conexión permanente pues tenemos soldadura cadwil entonces Érico en 1903 se dedica a suministrar lo relativo a enlaces uniones o conexiones de río debido por un lado a la expansión del sistema ferroviario en América del Norte y debido al boom del aprovechamiento de la energía eléctrica en corriente alterna sistema de electrodos de tierra entonces es que se hace necesario desarrollar inventar un sistema de conexión exotérmica que fuera rápido simple sencillo de tal manera que allá por 1930 el doctor Charles Cadwell desarrolla la soldadura exotérmica y en honor a su nombre el invento de la soldadura exotérmica se le dio el nombre de Cadwell solo se cambió la última letra L por la D y hoy Cadwell es símbolo de soldadura exotérmica de una conexión permanente a la fecha hay más de 100 millones de conexiones Cadwell instaladas en el mundo ha habido un proceso de innovación ha habido un desarrollo tecnológico y del cartucho tradicional de Cadwell pues tenemos ahora Cadwell Plus y con Cadwell Plus pues tenemos una nueva unidad de control de ignición y Cadwell Plus aparece en el 2003 en el 2003 aparece con su unidad de control de ignición y ahora desde el año 2020 se ha optimizado el sistema de ignición la unidad de control de ignición ahora la denominamos unidad de control de ignición Impulse y al igual que la unidad anterior puede operar con baterías recargables o puede operar con baterías AA así que en ese legado de innovación pues ahora estamos ofreciendo al mercado el sistema Cadwell con la unidad de ignición Impulse así que esta es la trayectoria de Cadwell que me permite Cadwell pues realizar conexiones permanentes en sistemas en sistemas de electrodos de tierra para que podamos aprovechar de manera segura confiable continua eficiente la energía eléctrica y no solamente para el aprovechamiento de energía eléctrica sino también en todas aquellas centrales de generación las centrales de generación de energía eléctrica requieren de conexiones permanentes de tal manera entonces que debido a la importancia de estas conexiones es que se tiene desarrollado todo un procedimiento para calificar una conexión permanente este procedimiento para calificar una conexión permanente se encuentra bosquejado en el estándar IEEE 837 de tal manera entonces que pues se interrelacionan las normas o estándares de especificaciones de producto con métodos de prueba el propósito es garantizar conexiones eléctricas permanentes que me permitan generar transmitir distribuir y aprovechar la energía eléctrica de manera confiable segura eficiente en nuestros sistemas de puesta a tierra el material comúnmente utilizado por sus características eléctricas y por sus expectativas al medio ambiente por su desempeño al medio ambiente pues los elementos más utilizados son el cobre y el aluminio para el caso particular de todos los componentes que forman parte de mi sistema de electrodos de tierra y están directamente enterrados en el terreno todo tiene que ser cobre o una combinación de acero con recubrimiento de cobre en américa del norte también tienen conductores con núcleo de aluminio pero revestimiento de cobre ¿por qué razón? porque el cobre es el metal que me permite tener una expectativa de vida útil directamente enterrado en el terreno en un periodo razonable estoy hablando de más de 10 años para el caso particular de las varillas de tierra que se utilizan como electrodos verticales de un sistema de electrodos de tierra los electrodos verticales que se utilizan para un sistema de electrodos de tierra típicamente son núcleo de acero con recubrimiento de cobre el diámetro la longitud y el espesor de cobre el diámetro del electrodo la longitud del electrodo y el espesor de cobre del electrodo son dimensionados de tal manera que cuando tengo un terreno con un pH neutro la expectativa de vida útil sea de 40 o 50 años si por alguna razón el terreno es ácido o alcalino entonces el espesor de cobre tiene que ser mayor o el material de la varilla tendría que ser acero inoxidado bien entonces sistema de electrodos de tierra en este caso estamos mostrando estructuras que en un momento dado manejan gran cantidad de energía como son las centrales de generación o las subestaciones de potencia cuando ese es el caso cuando la corriente de cortocircuito es considerable y la duración para que se libere el cortocircuito también es considerable entonces ahí la configuración de electrodos de tierra tiene que ser una malla reticulada el propósito de construir una malla reticulada es que limitemos el potencial de paso y el potencial de contacto en caso de una falla esa es una situación particular y definitivamente se tiene que manejar malla reticulada de tal manera entonces que mi sistema de electrodos de tierra es un sistema que podríamos decir es un anillo perimetral con una malla reticulada entre el anillo perimetral que tengo que hacer para formar plano equipotencial interconectar todos los elementos metálicos que forman parte de mi estructura si tengo una malla ciclón interconectarla al sistema de electrodos si tengo gabinetes o envolventes metálicas interconectarlos con el sistema de electrodos de tierra equipos en este caso transformadores de potencia necesariamente no tengo que referenciar si en momento dado tengo un cuarto de control también igual internamente tengo que conectarlo al sistema de puesta a tierra su elemento metálico y también igual para hacer la referencia conectarlo a tierra entonces sistema de electrodos de tierra es fundamental en este caso hemos visto para la generación transmisión distribución de energía eléctrica para el caso de aprovechamiento de energía eléctrica ya sea para propósitos residenciales comerciales o industriales inclusive la práctica recomendada es anillo perimetral para el caso particular de instalaciones de telecomunicaciones igual es anillo perimetral y como aquí se está ilustrando esquemáticamente todos los elementos metálicos que formen parte de este sistema de electrodos todos los elementos metálicos se tienen que interconectar para formar la anillo equipotencial estos elementos van a estar directamente enterrados en el terreno por lo tanto para que yo pueda tener una expectativa de vida útil de todo el sistema el sistema está conformado por electrodos verticales varillas interconectados por un conductor horizontal típicamente un conductor de cobre o un conductor compuesto ¿qué es un conductor compuesto? un conductor compuesto es el que está formado por un material de acero con recubrimiento de cobre los cables copper plat o copper weld también a la varilla también se le conoce como copper plat o copper weld de tal manera entonces que el sistema que forma mi sistema de electrodos de tierra es electrodo vertical electrodo horizontal y las conexiones para que la expectativa de vida útil de todo el sistema sea de 40 años o más necesito una conexión permanente y una conexión permanente tiene nombre y apellido soldadura Cadwell de tal manera entonces que la soldadura Cadwell es la que se debe utilizar para construir un sistema de electrodos de tierra ya sea el anillo perimetral o malla reticulada para el caso particular dijimos de estructuras que aprovechan la energía eléctrica pues típicamente es un anillo perimetral rectangular o cuadrado tengo electrodos verticales típicamente colocados en las esquinas interconectados por un conductor la conexión conductor varilla la puedo hacer en la parte superior de la varilla o la puedo hacer a cualquier altura no importa qué tipo de conexión voy a realizar para eso tengo moldes para hacer la conexión tipo GY o moldes para hacer la conexión tipo GT la práctica recomendada es que tenga yo regis registros de inspección registros cajas o pozos de inspección que me permitan llevar a cabo la medición que se debe efectuar del sistema de electrodos de tierra es la medición del valor de puesta a tierra que tiene el sistema y para tener esa posibilidad de hacer de hacer la medición de manera periódica es decir al menos una vez al año puede ser recomendable utilizar un pozo caja o registro de inspección bien bien puede ser circular o bien puede ser cuadrado o bien puede ser rectangular entonces ese sería el sistema de electrodos de tierra que vamos a construir para el aprovechamiento de energía eléctrica dependiendo la región en donde nos encontremos nuestra estructura puede requerir de un sistema externo de protección es decir de una terminal aérea de un conductor de bajada y de un sistema de disipación aquí en este caso el sistema de electrodos de tierra para disipación de una corriente de rayo tiene una configuración radial en este caso estamos mostrando una fotografía de un rayo directo a terreno y lo que apreciamos es el patrón de disipación natural de esa corriente de rayo en el terreno bueno este es el patrón natural de disipación de la corriente de rayo en el terreno pues sigamos ese patrón natural que tiene la corriente de rayo en el terreno siguiendo ese patrón natural proponemos una configuración radial formada al menos por tres trayectorias radiales en donde esta configuración radial al tener tres trayectorias radiales estaría conformada por cuatro electrodos verticales por cuatro varillas una central y tres en los extremos de tal manera de tal manera este sistema en configuración de la radial de tres radiales tendría cuatro varillas o cuatro electrodos verticales y tendría tres trayectorias radiales aquí la pregunta es de qué longitud tendría que ser el radial para que tenga un comportamiento óptimo qué longitud tendría el radial para que tenga un comportamiento óptimo y qué tenemos por comportamiento óptico óptimo que la elevación de potencial asociado a la disipación de corriente de rayo sea el menor posible y que el tiempo de disipación sea el menor posible tanto para sistemas de electrodos de tierra para el aprovechamiento de energía eléctrica en baja frecuencia como para disipación se tienen modelos para el caso particular de sistemas de electrodos de tierra para el aprovechamiento de la energía eléctrica tenemos modelos y tenemos fórmulas ya están muy bien publicitadas en el estándar NMXJ 549 hay varias fórmulas precisamente tomando en consideración el anillo perimetral pero para el caso particular de sistemas radiales no hay una información abundante que se traduzca en fórmulas aquí en este caso se han hecho investigaciones recientes y en base a esas investigaciones recientes se proponen longitudes de radial junto con la geometría de los electrodos ¿de dónde salen estas recomendaciones? por un lado al hacer un modelado se hace un modelo en este caso es el modelo de un sistema de electrodos de disipación directamente enterrados en el terreno en donde por un lado estamos representando al conductor horizontal el conductor horizontal dependiendo del material y del calibre o del área sección transversal del conductor pues tiene una resistencia ómica dependiendo la construcción tiene una inductancia propia de tal manera que entonces este conductor horizontal directamente enterrado en el terreno lo represento como una serie de componentes resistivas y componentes inductivas ahora bien este conductor directamente enterrado en el terreno tiene un acoplamiento conductivo entre el conductor y el terreno tiene una conductancia y también tiene un acoplamiento capacitivo tiene una capacitante de tal manera que resolviendo este modelo inyectamos una corriente y sabemos que la impedancia es B entre I y resolviendo este modelo ejemplo llegamos a que si yo quiero tener una impedancia lo más baja posible tengo que resolver este modelo en el punto en donde se inyecta la corriente es en donde va a haber la mayor elevación de potencia GPR quiere decir Ground Potential Rise elevación máxima del potencial de tierra del punto en el terreno de tal manera que aquí la mayor elevación de potencial va a ser en el punto de inyección noten ustedes la corriente de rayo no ve la resistencia del terreno lo que ve la corriente de rayo al entrar al terreno es una impedancia del terreno y decimos que es una impedancia transitoria o una impedancia característica de tal manera entonces que resolviendo esta ecuación encontramos que la impedancia que ve la corriente de rayo en el sistema de disipación sería esta expresión la raíz cuadrada de la resistencia del conductor más j omega l la inductancia a la frecuencia de la corriente de rayo del conductor el conductor tiene una inductancia propia según su construcción y lo divide el valor de la conductancia que hay entre el conductor y el terreno y la capacitancia que se desarrolla entre el conductor y el terreno de tal manera entonces que si lo veo de manera cualitativa podemos decir que si yo quiero tener una impedancia baja la resistencia tiene que ser baja y la inductancia del conductor tiene que ser baja por otro lado si quiero una impedancia baja requiero de una conductancia del conductor y el terreno alta y una capacitancia alta de tal manera que para dar estas características resistencia baja pues voy a dar una sección transversal del conductor suficiente para que presente una resistencia ómica baja ¿de qué valor estamos hablando? pues vamos a decir que estaremos hablando de un calibre equivalente a dos ceros AWG ahora bien para que tenga una inductancia baja el conductor tendría que ser conductor plano en lugar de ser redondo ¿por qué razón? porque el conductor plano tiene una inductancia propia mucho más pequeña que el conductor redondo entonces si quiero una inductancia baja necesito conductor plano ahora bien requiero de una conductancia alta entre el conductor y el terreno para dar una conductancia alta debemos tener un material de interfase entre los conductores y el terreno y el material de interfase ideal es un cemento conductivo el GEM de tal manera entonces que voy a dar una conductancia alta encapsulando los componentes de esta configuración radial en ese cemento conductivo ahora bien necesito una capacitancia alta la capacitancia alta la puedo desarrollar usando conductor plano al terreno entonces resolviendo cualitativamente esta ecuación que es lo que hemos visto que necesito una resistencia baja como la doy un calibre equivalente al dos ceros que hago con la inductancia doy la forma de conductor plano y estoy bajando la inductancia ahora quiero conductancia alta y capacitancia alta lo encapsulamos en cemento conductivo HEM y al ser un conductor plano estoy dando una capacitancia alta de tal manera entonces que ahora el ancho del conductor plano tiene que ser relativamente manejable a la hora de instalarlo entonces proponemos una cinta de cobre con un espesor del orden de un milímetro y de un ancho del orden de nueve centímetros aproximadamente al encapsularlo en HEM pues estamos dando una conductancia alta entre los conductores y el terreno por otro lado si quiero dar una inductancia baja también tengo que limitar la longitud del radial de tal manera entonces que se propone colocar radiales cortos en lugar de un radial de gran longitud y de esa manera estoy dando la menor inductancia entonces esta es la configuración de electrodos que proponemos en base a la resolución de un modelo para un sistema de electrodos de disipación de corriente de rayos ahora bien en este caso también influye la resistividad del terreno pero no es dominante como es en el caso de baja frecuencia de tal manera que los resultados de investigaciones recientes muestran que dependiendo de la resistividad del terreno es la longitud efectiva del radial en el caso de longitud efectiva del radial la longitud efectiva es la suma de los tres radiales de tal manera entonces que vamos a decir que en valor promedio el valor de resistividad del terreno que encontramos en la mayoría de América Latina exceptuando desiertos y zonas montañosas pues estamos hablando del rango de 500 ohms metro o menos de tal manera entonces que cuando yo tengo un radial podría ser del rango de 15 o 18 metros así en este caso la longitud del radial que proponemos se construya cuando colocamos o cuando hacemos un sistema de disipación para corriente de rayo la longitud del radial sea del rango de 5.5 metros de longitud en total estaríamos hablando del orden del orden de 16.5 metros de longitud efectiva del radial entonces este es el esquema o la configuración típica que recomendamos cuando hacemos un sistema de electrodos de disipación para corriente de rayo y encapsulados en cemento conductivo GEM el que nosotros encapsulemos el sistema de electrodos en GEM tenemos un doble beneficio ¿cuál es este? primero le damos una mayor expectativa de vida útil no importa el pH del terreno ¿por qué? porque el GEM al encapsular los componentes del sistema de electrodos va a servir como un filtro activado y va a retener el ingreso de soluciones ácidas o alcalinas de tal manera que al encapsular en GEM estoy extendiendo la vida útil de mi sistema de electrodos de tierra esa es una dos al encapsular en GEM los componentes de los sistemas de electrodos de tierra estoy desalentando el vandalismo lamentablemente en todos los países llámese Australia llámese Estados Unidos Canadá México Costa Rica en todos los países lamentablemente se da el vandalismo mediante el hurto del cobre de tal manera entonces que si encapsulamos en GEM estamos desalentando el vandalismo ¿por qué razón? por dos razones fundamentales el GEM funciona como un cemento conductivo de tal manera que es como una plancha y dificulta grandemente extraer el conductor dos al encapsular en GEM por así decirlo se incrustan materiales de grafito sobre la superficie del conductor ya sea redondo o plano se incrustan componentes de grafito y no lo hacen adecuado accesible para su reprocesamiento porque al fundirlo pues van a aparecer esas incrustaciones contaminantes y no no les es de gran beneficio a los que reprocesan el cobre así que el beneficio adicional que tengo con el GEM es desalentar el vandalismo y darle una mayor expectativa de vida útil bien esto es con respecto a configuración de sistemas de electrodos haciendo una recapitulación hemos dicho que para las estructuras que aprovechan la energía eléctrica la configuración recomendada es anillo perimetral si la estructura va a contar con un sistema externo de protección pues debe contar con un sistema radial todos interconectados para formar la equipotencia si en un momento dado la estructura tiene un perímetro circular pues hacemos anillo perimetral circular ahora bien también tengo estructuras que pueden manejar señales de alta frecuencia como cuáles pues simple y sencillamente las estaciones de radiodifusión de televisión o inclusive celulares y bajo ese esquema la configuración recomendada es sistema radial esta este dibujo esta imagen ha sido tomada del estándar TIA 607 607 que tiene que ver precisamente con estructuras de telecomunicaciones entonces estas son las configuraciones de electrodos que típicamente pueden estar presentes en estructuras que llevan a cabo un proceso o un servicio conexiones cable para sistema de electrodos de tierra y vinculación bueno qué tipo de conexiones podemos requerir por un lado la conexión cable 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 varilla cable conector zapata conexión bus bar a bus bar conexión cable a riel conexión varilla varilla conexión cable a varilla de refuerzo o conexión cable a superficie metálica son los diferentes tipos de conexiones que pudiéramos requerir al hacer nuestro sistema de electrodos de tierra y vincular los electrodos de tierra con los elementos metálicos que pudieran estar en la estructura aquí en este caso estamos representando una conexión cable superficie metálica que bien puede ser un tubo de un diámetro pequeño como el que se utilizan para la malla ciclón o bien puede ser un tanque de almacenamiento un tanque metálico de almacenamiento de 20 30 50 metros de diámetro o bien puede ser un ptr una viga una viga y en fin simplemente la representación de las diferentes conexiones que pudiéramos requerir también en un momento dado pudiéramos requerir conexión para protección catódica típicamente protección catódica se brinda tanto para tanques metálicos como para tuberías que transportan un fluido bien tipos de conexiones caduas que pudiéramos requerir aquí en este caso es una vista aérea de cuál sería la configuración de los electrodos de tierra aquí en este caso estamos mostrando anillo perimetral aquí en este caso sería una malla reticulada y de cualquier manera qué es lo recomendado qué es lo que se debe hacer en cada esquina colocar electrodos verticales varillas varillas de tierra interconectadas con un conductor directamente enterrado en el terreno un conductor horizontal eventualmente podríamos considerar lo siguiente pensemos que aquí tendré yo una varilla y hasta el otro extremo otra varilla entonces tengo que hacer conexión cable varilla y aquí yo tuviera una derivación cable cable aquí necesitaría una conexión en T acá en este caso aquí aquí sería una conexión cable cable en cruz de tal manera que dependiendo la configuración de electrodos es el tipo de conexión que voy a requerir y les comentaba pues tenemos la conexión cable cable y cable varilla bien entonces configuración de electrodos según el giro de la estructura generación transmisión distribución de energía eléctrica o aprovechamiento pero cuando tengo conexiones cable cable tengo la conexión recta voy a unir un conductor en línea recta y a esa le llamamos la conexión tipo SS puedo hacer una derivación y entonces tengo una conexión en T puedo requerir de hacer una conexión en cruz una conexión en cruz noten ustedes aquí pueden ser dos conductores que pasan aquí es una conexión XB en donde un conductor está encima del otro tengo una conexión XA una conexión en cruz en donde todos los conductores están en el mismo plano en donde uno pudiera ser un conductor continuo y el otro serían dos conductores que estoy uniendo en el cruce al final esta conexión en el mismo plano una conexión en cruz es XA en el momento de ejecutarla en campo esta tiene un cierto grado de dificultad ligeramente mayor que esta XB que les quiero decir que esa conexión en cruz es preferente por otro lado puedo requerir de hacer una conexión en paralelo de dos conductores que pasan noten ustedes aquí en este caso es una conexión horizontal puedo tener la necesidad de esa conexión en paralelo pero en configuración vertical conexión conductores en paralelo horizontal es la PT la conexión para conductores verticales es la PH también puedo tener una conexión en derivación de un cable que pasa y sacar una derivación y puede ser una conexión PC bueno diferentes tipos de conexiones cable cable que puedo requerir al implementar mi sistema de electrodos de tierra conexiones cable varilla conexión GT conductor de paso en la parte superior de la varilla conexión G y es una conexión cable varilla a cualquier altura puedo tener el caso de tener una conexión de dos conductores en paralelo sobre la parte superior de la varilla y esta conexión es la tipo ND pudiera ser que simplemente tuviera yo la necesidad de una derivación sería la conexión NC o una conexión cable varilla en remate la GR ¿cuáles son las conexiones más comunes que se utilizan? pues típicamente es la GT la GY y la GR muy raras veces nos llegan a pedir la NC o ND sin embargo está disponible bajo pedido típicamente el tiempo de entrega para estos moldes es ligeramente mayor que estos y aquí están algunas fotografías de esas aplicaciones aquí en este caso una conexión cable cable en T acá una conexión cable cable en derivación tipo PC recordaron ustedes esta es la PC bien cuando tengo aquí la conexión de mi conductor a varilla se ve una conexión GT aquí todavía no se ha realizado la conexión pero se dejó la preparación para hacer la conexión GT GT en fin conexiones cable varilla ahora conexiones cable superficie metálica en este caso tengo conexiones del conductor en paralelo a la superficie y es la tipo BB una conexión del conductor en paralelo a la superficie hacia abajo es la tipo BB puedo tener la conexión en paralelo a la superficie metálica hacia arriba y es la conexión tipo BF puedo tener una conexión cable superficie metálica con un cierto ángulo típicamente 45 grados y esta sería la conexión del conductor a superficie metálica de paso horizontal que es la HT un solo conductor la tipo HS la de paso vertical a superficie metálica la VG o la tipo BB entonces diferentes tipos de conexiones cable a superficie metálica y les comentaba superficie metálica que bien puede ser una superficie metálica de una lámina pues un rectángulo o bien puede ser un tanque o bien puede ser un tubo o bien puede ser una viga tipo I o una viga tipo PTR bien cuando yo necesito hacer conexiones de los elementos metálicos propios de la estructura al sistema de electrodos de tierra pues puedo hacer conexión mecánica o puedo hacer conexión exotérmica conexión permanente la conexión mecánica requiere de mantenimiento requiere de un mantenimiento preventivo frecuente frecuente podría ser cada año o podría ser cada seis meses o podría ser cada tres meses en que consiste el mantenimiento limpieza y reapriete de conexiones cuando es el caso de conexión mecánica de que depende el periodo o la frecuencia de mantenimiento bueno puedo tener estructuras que se encuentran en una zona donde no hay mucha contaminación ambiental que pasaría si me encuentro en una zona costera en una zona costera donde la mayoría de las estructuras son dedicadas a el descanso me refiero a resorts centros vacacionales pues en esas zonas costeras pues vamos a decir que la contaminación es únicamente salina el ambiente marino pero qué pasa si ahora me encuentro en zona costera y además es un ambiente industrial como podría ser una procesadora de coque o una refinería como es el caso de ciudad madero maulipas en donde tenemos la refinería de pemex en ciudad madero bueno ahí tengo contaminación salina y contaminación industrial por otro lado aunque ustedes no lo crean al haber velocidades de viento se puede desarrollar una frecuencia de resonancia que si es una conexión mecánica se va a aflojar la conexión de tal manera entonces que el mantenimiento es necesario de tal manera entonces que repito se pueden hacer conexiones para vinculación para interconectar envolventes metálicas o elementos metálicos propios de la estructura al sistema de electrodos de tierra bien pueden ser mecánicos o preferentemente conexiones permanentes una conexión cadwell me va a eliminar la necesidad de dar mantenimiento no importa si es ambiente salino si es ambiente industrial o una combinación de ambos siempre es mejor el tener conexiones permanentes y bueno este es un ejemplo de conexiones que se requieren hacer para la vinculación de elementos o estructuras metálicas a el sistema de electrodos de tierra un caso particular de interconexión para formar plasmio equipotencial es cuando tengo que interconectar pantallas metálicas o hacer referencia del sistema eléctrico conectar el neutro a una barra de neutros o conectar la tierra de seguridad o la tierra que tengo que conectar a los elementos metálicos propios de la instalación eléctrica bueno cuando eso ocurre pues voy a necesitar conexión cable zapata no importa si la zapata es de un solo barreno o de dos barrenos la zapata puede ser recta o puede ser con una cierta desviación entonces puede ser una zapata tipo GL o puede ser una tipo LA recta o con desvío también puedo requerir de hacer conexiones cable a busbar vertical o cable a busbar horizontal entonces son los diferentes tipos de conexiones que pudiera requerir y aquí tengo la ilustración de conexión en este caso es cable a busbar y es conexión cable a zapata conectando a busbar el beneficio de tener este tipo de conexión es que recuerden ustedes aquí tengo que efectuar limpieza y reapriete de conexiones depende el ambiente en que se encuentre esta busbar entonces preferible una conexión permanente a una conexión mecánica bien aquí simplemente estamos ilustrando la conexión esto necesita de telecomunicaciones aquí nos están interconectando diferentes bastidores o inclusive para la referencia o la conexión estructural con este algunas aplicaciones para neutro y bueno cable zapata y cable de busbar esa es una particularidad de la conexión cinta de cobre a varilla recuerden ustedes decíamos que en el caso de un sistema de electrodos de disipación de corriente de rayo requiero de un sistema radial y este sistema radial mínimo tiene radiales de tal manera entonces que requiero conexión de tres cintas a varilla en este caso particular esta varilla se interconecta aquí a dos cintas y esta cinta tiene un espesor del orden de un milímetro y tiene un ancho del orden de 7.5 centímetros de ancho entonces este tipo de conexión se conoce como conexión CQ y con este molde CQR me va a permitir hacer la conexión de tres cintas o una sola cinta o dos cintas depende en fin entonces con un solo molde tipo CQ puedo hacer conexión de dos o una cinta para hacer un sistema en configuración radial que también se le conoce como pata de ganso o pata entonces esta particularidad de conexión dijimos es para sistema de electrodos de disipación ahora vamos a ver recomendaciones prácticas para realizar conexiones eléctricas confiables y permanentes en este caso vamos a ver un video espero que lo podamos abrir bueno vamos a abrirlo así este este video está disponible en youtube y en un momento dado pues veamos que este a ver creo que ya está ya lo está cargando les decía este video está en youtube está disponible en youtube y vamos a tener que saltar este anuncio aquí ya viene el el video en donde se se las recomendadas para llevar a cabo una instalación espero que me escuchen está tardando la el video en este video lo que vamos a observar es que se hacen las recomendaciones fundamentales básicas para hacer una conexión exotérmica una conexión cada vez son las recomendaciones fundamentales básicas es limpieza y secado de los elementos que va aquí en este caso cada vez que ustedes reciben un molde la recomendación es ver el instructivo de operación y manejo ahorita lo que ustedes vieron es que de fábrica viene el molde que típicamente está formado por dos partes y esas dos partes vienen unidas por un gancho y vamos a recibir el molde quitamos el gancho colocamos las manijas las L-160 y lo que tenemos que hacer es secar el molde aun cuando el molde está bajo cubierto y puede estar almacenado en el almacén dentro de su caja inclusive es necesario secar el molde porque por medio de la humedad relativa del ambiente el grafo absorbe la humedad de tal manera entonces que hacer el secado del molde y el secado y limpieza de los componentes a unir en este caso el secado del molde si acabo con un suplejo con un chau de chau de la humedad de José, perdimos tu comunicación. No sé si nos escuchas, José. Tener una conexión deficiente. Entonces, estas pinzas se colocan para que llevemos a cabo una reacción adecuada. Una vez que se ha colocado la carga K-Dwell Plus, hemos conectado la unidad de control de ignición Impulse. La unidad de control de ignición Impulse tiene un indicador a base de LEDs, en donde me dice que se está llevando a cabo la generación del impulso que va a generar energía que me va a permitir hacer la conexión. Una vez que se ha hecho la conexión, una vez que se ha hecho la reacción, la recomendación es que hagamos la limpieza del molde. La limpieza del molde se efectúa de manera más eficiente cuando el molde está caliente. Y observen, la limpieza del molde se efectúa con un cepillo de cerdas naturales, con el propósito de provocar un daño abrasivo al molde. El cepillo de cerdas naturales me permite efectuar la limpieza de manera satisfactoria, sin dejar incrustaciones, como podría ser una brocha de pintura. Normalmente las brochas de pintura son cerdas de plástico, con temperatura se funden y quedan incrustadas ahí en el interior de la superficie del molde. Y en este caso el cepillo de cerdas naturales, el cepillo que ustedes pueden adquirir con el batrón, limpieza del molde, está disponible, lo tienen en stock. Así que es importante contar con los elementos para hacer las conexiones permanentes en Scadwell de manera satisfactoria. Bien, regresamos a la recomendación y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos observado en el video. Dijimos que la recomendación es usar equipo de protección personal y evitar que haya un contacto directo de agua a nuestros elementos que vamos a soldar. En un momento dado pudiera haber lluvia, podemos hacer la conexión siempre y cuando el área, la zona, se proteja con una sombrilla para evitar que haya presencia de agua. Entonces, equipo de protección personal, vamos a tener, vamos a contar con todos los elementos necesarios para hacer la conexión. También requerimos del molde, de la manija, del soplete para el secado, de las cargas Cadwell a utilizar, de las herramientas de limpieza, una pala para retirar escoria, una pala para retirar escoria, el cepillo de cerdas naturales para limpieza del molde, de un cepillo de alambres para limpieza del cable y la varilla y mi elemento de ignición, una unidad de control de ignición. Primero, el secado del molde y el secado del molde, como ustedes pudieron apreciar en el video, se tiene que hacer a partir de las caras interiores del molde, de abajo hacia arriba. No es recomendable hacer la limpieza, perdón, el secado de arriba hacia abajo. Tiene que ser de arriba hacia abajo. Tiene que ser de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que al evaporar la humedad contenida o atrapada en el grafito, pues esta se desplace hacia arriba. Una vez que ya hemos hecho el secado del molde, tenemos que hacer la limpieza del cable y la varilla o de los elementos que vamos a unir. Tenemos que secarlos y si en un momento dado se trata de una superficie metálica, hay que retirar de la superficie metálica el recubrimiento anticorrosión. ¿Para qué? Para que efectivamente tenga yo una unión entre el elemento metálico, no el recubrimiento, sino el elemento metálico y el conductor. Entonces, secado y limpieza de los elementos a utilizar en la conexión. Finalmente, colocamos los elementos somnir y después, si escaduel tradicional, colocar el disco retén, vaciar el metal de soldadura y una vez que se ha vaciado el metal de soldadura, colocar un poco de material de arranque en la parte superior del metal de soldadura. Cerramos la tapa del molde y en la tapa del molde en la ranura colocamos el material de arranque. Una vez que hemos hecho esto, ahora estamos en posibilidad de aplicar el elemento de ignición que es el chispero. Con el chispero vamos a aplicar la energía para que se lleve a cabo la reacción. Ese es en el caso de caduel tradicional. Para el caso de caduel plus, solamente colocar la copa del metal de soldadura, conectar el clip de la unidad de control de ignición, tapamos y se lleva a cabo la reacción. Caduel tradicional usando el chispero, caduel plus con la unidad de control de ignición. Una vez que han transcurrido del orden de 30 segundos, podemos abrir el molde y efectuar la limpieza. Recuerden ustedes, se tiene que efectuar la limpieza preferentemente con el cepillo de cerdas naturales. Si en una situación extrema no contamos con un cepillo de cerdas naturales, se puede limpiar con papel periódico o papel bond inclusive, pero preferentemente con el cepillo de cerdas naturales. Bien, una vez que se seca el molde, noten ustedes aquí, estamos mostrando el molde de grafito. Vean la diferencia de coloración. Aquí es cuando el molde ha absorbido la humedad relativa del ambiente y aquí es ya cuando hemos evaporado esa humedad relativa. Nuevamente, este es un video, dura muy pocos segundos. Ya hemos cerrado el molde, hemos colocado los elementos a unir, se coloca el plus, la copa, se conecta el clip, se cierra la tapa y ahora aplicamos el impulso de ignición. Esta es la unidad de control de ignición anterior. Una vez que se inyecta el impulso, pues se lleva a cabo la reacción y ya podemos abrir el molde. Ya está la conexión. Bien, la diferencia simplemente es la unidad de control de ignición Impulse que tiene un diseño ergonómico y cuenta adicionalmente con un seguro para evitar que accidentalmente se pudiera inyectar el impulso para hacer la reacción. Se tiene que levantar la guarda y una vez levantado la guarda ya puedo pulsar el botón y después de nueve segundos de mantener este botón pulsador va a inyectar el impulso que va a hacer reaccionar a la soldadura. Entonces, ese sería con K-Duel Plus. La particularidad de esta unidad de control Impulse es que puede trabajar con baterías AA o puede trabajar con baterías recargables. Trae un indicador de duración de batería y adicional, es decir, aparte ustedes pueden adquirir el cargador de baterías para cuando se use batería recargable. Otro sistema con el que contamos es de conexiones Cadwell libres de humos o emisión reducida de humos que le llamamos Exolon. Este sistema de soldadura Exolon es recomendado para interiores como podría ser el caso de hacer la malla de referencia de un quirófano, de un centro de datos, de un centro de telecomunicaciones. En este caso particular, el molde cuenta con una tapa. La tapa cuenta con dos filtros, uno de mayor temperatura, que es el de color negro, y uno blanco. El de color negro es el que va a estar en contacto directo con la cavidad del molde de reacción, el cristal. Entonces, tapa con filtro. Para llevar a cabo la reacción del metal de soldadura, requiero de un pirofusible. Para llevar a cabo la reacción, necesito inyectar un pulso de energía a este pirofusible. Y lo hago mediante una batería. Recuerden, es Exolon y se identifica, en este caso, por un cartucho, un tubo azul con tapa blanca. Requiere del disco retén y requiere disco retén, requiere dos filtros y requiere del pirofusible. Así que, este es el sistema Exolon. Aquí podemos apreciar el pirofusible, el disco retén. Bien, ese sería Exolon. También tenemos otro sistema, que es el OneShot. El OneShot es para hacer una sola conexión y típicamente este tipo de conexión, OneShot se utiliza para aplicaciones residenciales. En una aplicación residencial, pues, típicamente serían cuando mucho cuatro conexiones cable varilla y con OneShot, pues, simplemente comprando cuatro OneShot, puedo llevar a cabo la conexión. No necesito comprar un molde, una manija y una unidad de control cable impuls para llevar a cabo estas cuatro conexiones. es suficiente con el OneShot. Y OneShot puede venir con K2L Plus o puede venir con K2L tradicional. Tenemos también el sistema K2L Multi. Tenemos el sistema K2L Multi, en donde puedo hacer conexiones a varilla y puedo, con un solo molde, mediante utilizar estos empaques de fibra de vidrio, puedo llegar a hacer hasta el orden de 42 conexiones. La mayoría de las conexiones que se llevan a cabo con K2L Multi utilizan carga 90 gramos. Y única y exclusivamente, cuando estamos usando conexión cable varilla, se requiere de una soldadura de 115. Estas son las dos cargas 90 y 115, las que se utilizan para las conexiones que puedo llevar a cabo con este sistema K2L Multi. junto con estos sistemas, pues tenemos herramientas y accesorios. Y también tenemos lo que sería para aplicación de protección K2L. En fin. Las conexiones que se realizan cuando estoy haciendo un sistema de electrodos nuevo, la varilla es nueva, el cual es nuevo, pues tenemos que es un molde estándar. Cuando voy a hacer rehabilitación o una readecuación de un sistema de electrodos existente, requiero de un molde de uso pesado. La diferencia entre el molde estándar y el molde de uso pesado es que la cavidad del crisol es mayor porque vamos a utilizar una cantidad de material de soldadura mayor. ¿Por qué razón? Porque ya el conductor o la varilla es un elemento existente que ya lleva varios años directamente enterrado. Y por más limpieza que hagamos, en particular en el cable, sobre todo si es un cable trenzado, cableado, pues en los intersticios de las partes interiores va a ser difícil retirar los residuos contaminantes o las incrustaciones de terreno que pudiera haber. De tal manera que para poder llevar a cabo una fusión de los elementos a unir, se requiere de mayor calor y para generar mayor calor se requiere mayor metal de soldadura. Entonces, esta es la única diferencia entre el molde estándar y el molde de uso pesado. El molde de uso pesado es para cuando voy a hacer una rehabilitación o una readecuación de un sistema de electrodos existente. En aplicación catódica, típicamente en aplicación catódica tengo que aplicar un potencial regulado entre el cátodo a proteger y el ánodo de sacrificio. Así que, para que yo pueda tener un buen sistema de protección catódica por corriente empresa, entonces, tengo que utilizar una conexión satisfactoria entre el doctor a proteger y la fuente de energía. Tenemos, decíamos, conexiones para riel, cable a riel, ya sea para cables de energía o para señales. Entonces, tenemos conexión para señales o para potencia. También, en un momento dado, para electricidad estática. En fin, las formulaciones existentes, formulación F20, que es todo lo relativo a puesta, tierra y vinculación. Si es caduble tradicional, pues tiene tapa transparente, el tubo de plástico de plástico azul. Si es formulación F33, que es para protección catódico, y la tapa es verde. Si es para soldar cable a hierro dúctil o forjado, tenemos la formulación XF19, que es tapón naranja, y para riel, la formulación EP80, tapá amarilla. Bien, accesorios, herramientas para llevar a cabo una buena realización de soldaduras Cadwell, elementos de limpieza de elementos metálicos, el elemento de limpieza, el cepillo para el molde, y pinzas para sujetar los elementos, particularmente cable varilla, la antorcha, mastique de sello. Y bueno, recomendamos la adquisición de esta caja con herramientas que ya incorporan lo que aquí se muestra junto con una caja de discorretén, si fuera el caso necesario, y de algunos tubos de compensación. Cuando hacemos conexiones cable a superficie metálica, quizás sea necesario utilizar una cadena, o si la superficie metálica tiene la suficiente área, podemos utilizar unas manijas magnéticas. ¿Ok? Bien. Bueno, este, exolón, lo que hablábamos acerca de el pirofusible y la batería. En momento dado, puedo tener un elemento de extensión para el chispero. Eso es para poder mantener una distancia o poder alcanzar el molde. Hay ocasiones en que estamos haciendo la conexión cable varilla y el nivel de terreno a veces no nos permite estirar la mano para llevar a cabo la reacción y la conexión del molde. Entonces, tenemos esta extensión. una particularidad del chispero es que cuenta con reemplazos de la piedra que me permite hacer la reacción, la chispa, que es el pedernal, piedra de pedernal. Bien. Beneficios y ventajas de Cadwell, como ya lo hemos mencionado, es una conexión permanente. Es una conexión que va a tener una expectativa de vida útil mayor a la de los elementos que está uniendo. El beneficio es que el desempeño de mi sistema de electrodos de tierra cuando lo necesite va a trabajar de manera satisfactoria. En caso de un cortocircuito o una descarga atmosférica, cuando yo tengo este tipo de conectores, ténganlo por seguro que va a haber daño a equipos y riesgo a personas. Así que es recomendable, es altamente sugerido usar soldaduras Cadwell. Lo podemos hacer mediante equipo ligero y portátil y no se requiere de gran expertise. Damos capacitación, podemos dar capacitación virtual inclusive si fuera necesario. Rápidamente voy a mostrar este video. Este video muestra a ver si parece que no se va a tardar mucho. Esperemos que lo cargue a la vamos a saltar el anuncio y vamos a ver que inicie el video. En este caso es una prueba de fusión. Tengo una conexión cable varilla y a esta conexión cable varilla se le aplica una corriente del rango de 10.1 kilomperes durante el tiempo necesario que se requiera para fundir. Entonces se está aplicando 10.1 kilomperes a 60 hertz a una conexión cable varilla varilla de tres cuartos cable cuatro ceros y aquí en este caso el criterio de pasar es que no debe haber grieta ni fisura en la conexión. La fusión en todo caso se tiene que dar en el elemento al que se está uniendo. Aquí en este caso noten ustedes este es el conductor cuatro ceros está directamente conectado a la fuente de corriente y es conector cable a varilla y quién fue lo que se fundió aquí quien se fundió primero fue la varilla. El criterio es que no debe haber pisuras grietas o fusión de a ver vamos a ver si aquí no aquí está el criterio de falla o pasa bueno el conector de fuerza tierra no se debe de fracturar romper fisurar o fundir cuando sea sujeto a la prueba de corriente y bueno ya ustedes observaron que aquí en este caso quien se hundió primero fue la varilla ni el cable ni la conexión cable varilla sufrió ningún efecto de fusión o de fractura bien bueno regresamos a nuestra presentación y para terminar simplemente les comento que tenemos diferentes videos tenemos la página de erico y entre otras cosas ofrecemos cursos y aquí están las diferentes páginas con las que contamos para mostrar las diferentes soluciones integrales y lo que les decía tenemos webinars gratuitos pueden visitar la página o pueden enviar un correo que a vuelta de correo pues les respondemos les decimos que podemos llevar a cabo el curso o la capacitación personalizada que ustedes requieran o solicitan sin ningún costo todo virtual los diferentes catálogos con los que contamos y aquí en este caso particular Carlos Rivera es su contacto para todo América Latina y el Caribe bien por mi parte es todo muchas gracias si hay preguntas adelante y si no pues Carlitos te dejo el micrófono adelante gracias José hay algunas preguntas que se han hecho y pues muchas de ellas se han ido respondiendo pero voy a mencionar un par de ellas para que si quieres ampliar algo de lo que se respondió pregunta Edwin Ochoa de acuerdo a lo escrito sobre los sistemas radiales son los más recomendables para sistemas de tierra para los para rayos la pregunta es por qué persisten algunos fabricantes de para rayos y algunos contratistas o diseñadores en recomendar sistemas de tierra con una delta o con un triángulo no quería decirlo pero lo voy a decir en el mercado lamentablemente encontramos muchos fabricantes muchas firmas de ingeniería muchos instaladores que dicen ser expertos en protección atmosférica y lamentablemente por lo que escriben por lo que publicitan por lo que anuncian demuestran que no tienen ni idea de lo que es protección atmosférica así que por qué aún hay fabricantes y algunos instaladores que persisten en usar un sistema de electrodos en forma de triángulo es por ignorancia por desconocimiento y porque no se han actualizado ok Manuel Serrato dice buenas tardes a qué profundidad se debe hacer la red o malla del sistema puesta tierra o depende del tipo del edificio proteger la práctica recomendada es que mínimo tengo que enterrar el conductor horizontal a 60 centímetros por debajo del nivel de terreno aquí hay una particularidad que ocurre en zonas en donde llego a tener nevadas debo de colocar el conductor horizontal por debajo de la línea de congelación típicamente en América Latina exceptuando los Andes pues en las montañas exceptuando las montañas altas exceptuando los Andes pues no tengo esa situación de de nevadas pero si fuera el caso yo tengo que enterrar el conductor por debajo de la línea de congelación si no tengo esa situación de de que haya nevadas entonces es suficiente con colocar el conductor horizontal a 60 centímetros del nivel de terreno y por otro lado la punta de la varilla debe por prácticas de seguridad debe de estar 15 centímetros por debajo de del nivel de terreno o de la tapa del registro entonces conductor horizontal 60 centímetros por debajo del nivel de terreno y la parte superior de la varilla 15 centímetros por debajo del nivel de terreno o por debajo de la tapa del registro es la práctica recomendada por seguridad y para mantener las características del terreno lo más estables posibles durante el ciclo día-noche y durante las diferentes temporadas del año gracias jose por último para ya ir terminando y dejarle el tiempo a paolo que tiene algunos mensajes que dar el encapsulado solo sería en el electrodo o también a lo largo del conductor lo ideal sería entre el conductor horizontal y el electrodo vertical sin embargo lo que normalmente para el caso de disipación de corriente de radio lo que normalmente trabaja como disipador son los radiales entonces sería en el conductor horizontal si estamos hablando de un sistema de electrodos para baja frecuencia las recomendaciones que entre el electrodo vertical y el electrodo horizontal ok perfecto perfecto jose entonces paolo dejo la presentación en sus manos para que pues de los anuncios competentes si más bien agradecerle a ustedes dos primero que todo y el anuncio que tengo por ahí es el tercer curso que estamos organizando verdad que se va a dar el 29 de junio igual en este mismo horario de 3 a 5 los invito a que se escriban si no lo han hecho ese va a ser de dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias entonces está bastante interesante como estos otros dos que acabamos de recibir y nada nuevamente agradecerle a don jose a don carlos por todo el tiempo y la disposición que han tenido bueno gracias paolo gracias 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 a todos por por haber participado y bueno seguimos en comunicación cualquier cosa tiene los datos de paolo para lo que necesiten y pues bueno la bendición de dios nos vemos en la siguiente presentación que tengan una feliz tarde todos listo igual para sus igualmente